En el tip energético que nos hay por acá de Energía Renergy. Chito, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Pues mira, en las últimas semanas he venido platicando contigo sobre las tarifas industriales, las comerciales. Yo creo que es propicio hablar también de las residenciales. Y el día de hoy quiero llamar la atención sobre este tema, de cómo hablar, de tratar de entender, de que la gente trate de entender y conocer bien la tarifa residencial. Como tú sabes, en Sonora tenemos diferentes tarifas, por ejemplo, en Hermosillo, en Obregón y en San Luis. Tenemos la tarifa 1F. En otros municipios como Guaymas y otros tienen 1E. En Ogales tienen la 1A. En la medida que la letra es más alejada del alfabeto, la F, la tarifa es más barata. O sea, aquí estamos en las mejores condiciones, en Hermosillo. Esa es la tarifa más barata residencial a nivel nacional. Pero es importante conocerla. Cuando hablamos de tarifas, estamos hablando de que estas tarifas tienen diferentes escalones. Y cuando tú sobrepasas esos escalones, llega un momento en que ya todo el mundo pagamos lo mismo. Por ejemplo, en invierno, aquí en Hermosillo, los que tenemos tarifa 1F, el escalón de consumo es de 200 kilos. Arriba de 200 kilos ya se llaman excedentes y nos cuestan 2.84 pesos el kilowatt hora. Lo mismo les pasa en Nogales, por ejemplo, que tienen su escalón más abajo en 150 kilos. Y luego existen los de la tarifa que se llama tarifa DAC, que son los que tienen promedios de consumo de más de 2.500 kilovat hora. Y estos pagan 4 pesos con 54. Entonces, ahorita ahí en la pantalla están viendo los diferentes escalones. Del lado izquierdo están los de verano. Del lado derecho están los de invierno. Ahorita estamos en la tarifa de verano. Entonces, los primeros 300 kilovat hora para aquí, para Hermosillo, nos cuestan, fíjate, 59 centavos. Los siguientes 1.200 kilovat hora nos cuestan 74. Fíjate cómo va subiendo la tarifa. Y luego, hasta llegar hasta 2.500, nos valen un peso 80 los siguientes. Y ya los excedentes nos valen 2.84. Entonces, aquí el llamado a la gente es a que conociendo estos escalones, pues aprenda a leer el medidor y empiece a cuidar su energía. Que empiece a cuidar sus consumos y trate de no caer en el escalón que sigue porque entonces le va a costar más cara la luz. Esto es muy, muy importante. ¿Estamos ya en 1F ahorita? Ya, ahorita estamos en, bueno, en Hermosillo es tarifa 1F de siempre. Pero a partir de mayo eso es subsidio, ¿verdad? Sí, ya estamos en tarifa de verano. Ya estamos en tarifa de verano. En tarifa de verano. Que, por cierto, la tarifa de verano, la subsidiada de verano, aplica nada más para nivel residencial, no para las tarifas comerciales ni industriales. Es nada más para residencial. Y en Sonora, las gestiones que ha hecho la gobernadora con el presidente en turno, lo hizo con Peña Nieto, y ahora entiendo que lo hizo con López Obrador, es que hay un subsidio adicional en los municipios que no tienen la 1F, como Cananea, como Nogales, Agua Prieta, que incluso durante el invierno se quejaron mucho. Pero esto nada más va a operar en verano, no va a operar en los meses de invierno. Así que posiblemente tengan esta ventaja ellos ahora en estos meses, pero luego como que se quedan con la idea de que tienen tarifas subsidiadas en invierno. Y tú que eres de Cananea sabes que en invierno son muy fríos y los consumos son muy altos, entonces puedes traer unos recibos enormes, que fue lo que pasó en estos últimos meses. Entonces, el llamado es a que la gente conozca muy bien sus tarifas, las entienda bien, las puedes buscar muy bien en las páginas de Internet, y una manera muy fácil de bajar los consumos, además de ahorrar, apagar luces, controlar termostatos, es instalar paneles solares. Con paneles solares lo que haces es bajar el consumo, o sea, la energía que tú le estabas comprando a Comisión Federal, te la generan los paneles solares, de manera que tú puedes estar incluso en la parte más baja. Yo tengo muchos clientes que incluso en grandes residencias traen consumos en los bajos consumos, llegan 70, 80 pesos, 100 pesos. Estoy hablando de residencias de los lagos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la energía proviene de los paneles solares, y solo a Comisión le compran cualquier cosa, o a veces hasta... ¿100 pesos al mes de recibo? 100 pesos. Uy, 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 mire. Poniendo paneles solares, ¿de cuántos? Depende del tamaño de la casa. Se ajusta. Se va ajustando. Ya me estoy animando, ¿eh? Para diciembre, para la guinada. Ahí está, en la pantalla. Es muy sencillo. Tómenle foto a su... Para dar un enganche, por lo menos. Hay financiamientos. Ah, mira, está muy bien. Y tratamos de ajustar el financiamiento a la hora. Si tú te ahorras X cantidad al mes. Para la empresa, aquí, a ver, algo, ¿no? La empresa, también lo hacemos. Oye, pues ahí está, sí. Porque le estamos regalando prácticamente. Tenemos un compañero de financiamiento y de como quiera tal. Oye, pues, ¿es en serio, no? Digo, oye, pues, estamos regalando, le pagamos a 15 mil mesos de luz, a veces. Finalmente, el pago de la luz se convierte en uno de los costos más importantes. Para una empresa de clase mundial. Entonces, no, la verdad. Excelente. ¿Dónde te pueden contactar? Por Facebook, Rennergy.mx. Por WhatsApp, en el 6624-3365-71. Muy sencillo. Tómenle foto a su recibo por ambos lados y mándenlo. Muy bien. Y nos reportamos con ustedes. Muy interesante lo platicado. El 6624-3365-71 y Rennergy Facebook. Gracias, Chito. Nos vemos en la próxima. Excelente. La verdad, sí, te voy a tomar. A ver, algo se tiene que hacer. No, pues, se va todo para la CFE. Para allá, pues, no. Vorte, volvemos.